Medio hambre, Dios mío, Lilian, ¿y con qué viene el día de hoy? Gracias, chicos, y bueno, ya se acercan las navidades, ya vienen las fiestas, y un plato típico, delicioso, que le encanta a toda la familia, es el famoso pan de jamón. Si siempre has pedido hacerlo y que te salga espectacular y perfecto, no te puedes mover, porque a continuación traigo Chef Ari López con esos buenos tips de cómo hacer el pan de jamón navideño. Venimos con esos tips a continuación. Las llacas, la gallinita, pero por el momento Lilian nos trae a cómo hacer este pancito de jamón, sabroso, vamos a ver. Estamos de vuelta con los mejores tips de la ciudad desde Casita, hoy con nuestra chef invitada Ari López, estamos aprendiendo, señora, mucha atención, a hacer ese delicioso pan de jamón navideño. Ahora que vienen las fiestas, vamos con la primera recomendación adorante Ari. Recomendación número uno. Mi primera recomendación refiere al jamón, el protagonista de este delicioso plato que no puede faltar en estas actividades. Si pensaste que hacer el pan de jamón era muy complicado, con estas recomendaciones vas a vestir como una estrella ante tu familia. Actualmente en el mercado encontramos una gran variedad de jamones, muchos de ellos con alto contenido de agua. Lo que hace que nuestro pan se une de estas cuando lo llevamos al horno. Para que esto no pase, mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar papel de olla en una superficie y vamos a ir colocando cada una de las fiestas de jamón. De esta manera se va a absorber toda la humedad y nuestro pan no se va a poner aguelito. ¿Qué tipo de jamón te debes usar para este delicioso plato? Yo te hago dos recomendaciones. La primera es Black Forest y el segundo es Honey House. Si en tu familia hay algún diabético, te recomiendo que busquen opciones que no tengan azúcar. De esta manera todo podrá cober. Y bueno, aprendimos algo hoy. Seca el jamón con papel y toalla. Me gustó esa recomendación. Es decir, venimos a continuación con la segunda parte de cómo terminar ese delicioso pan de jamón. Ahora para las navidades y seguimos con más de nuestro pan.